Altagracia Ugal de Mota Altagracia Ugal de Mota, artísticamente como Ana Bárbara, es una de las más grandes exponentes de la música regional, cautivando al público mexicano con éxitos, como Lo Busqué y Bandido. Asimismo, su belleza y carisma han impresionado al mundo, sin embargo, en esta ocasión algunos cibernautas la llamaron deforme por compartir una atrevida foto con supuesto exceso de retoques. Hace unas horas, la cantante posteó una instantánea en la que aparece con un elegante vestido negro, unas botas largas del mismo color, una guitarra, el cabello sobre los hombros y maquillaje neutral. La luminaria también portó unos delicados aretes plateados y decidió no añadir más accesorios al look. No obstante, los cibernautas quedaron un poco confundidos cuando vieron la fotografía, pues luce un poco distorsionada en la parte superior del vestido y su pierna derecha parece la de una muñeca. A pesar de que la publicación alcanzó 26.002,1 me gusta y 287 comentarios, la mayoría siendo positivos, algunos usuarios de la plataforma digital quedaron desconcertados ante la imagen. De mis fotos favoritas, preciosa, wow hermosa mami, hermosa me encanta, chulada de mujer super hermosa sexy cuerpazo tan lindo Ana Bárbara, me encanta tu voz forma de ser preciosura. Se le pasó la mano con el retoque de la foto, la pierna bien rara, que onda, la pierna y el photoshop, no le entiendo a la foto, está demasiado arreglada y filtros y chunchas, redactaron otros. Recordemos que Ana Bárbara ha estado en el ojo del huracán desde el pasado 18 de noviembre, cuando tuvo la oportunidad de interpretar el hino nacional para dar inicio al partido de fútbol americano librado entre los Kansas City Chiefs y Los Ángeles Chargers, cuando el público notó que la famosa cometió un error. En esa ocasión la famosa dijo, ciña o patria sus sienes de olivo provocando la indignación de los presentes. Pues la palabra correcta es oliva. No obstante, Ana Bárbara ya se pronunció al respecto, pidiendo disculpas a quienes ofendió, asegurando que trató de dar lo mejor de ella y que sigue aprendiendo de sus errores. ¡Suscríbete al canal!